Yo traigo en el pecho una negra pena Clavada en el alma por una mujer Después que ha jurado quererme en la vida Ella me ha dejado Solo en esta vida lleno de dolor Ojitos traidores porque me miraron Me hicieron esclavo de su mal amor Yo le di cariño, me volvió desprecio Acabó mi vida Que ojitos tan lindos, que mala mujer Ojitos bonitos, que amor me juraron Luego me pagaron con una traición Ojitos traidores, que mal me pagaron Luego condenaron a mi corazón Ojitos traidores porque me miraron Me hicieron esclavo de su mal amor Yo le di cariño, me volvió desprecio Acabó mi vida Que ojitos tan lindos, que mala mujer Que ojitos tan lindos, que mala mujer Ojitos bonitos, que amor me juraron Luego me pagaron con una traición Ojitos traidores, que mal me pagaron Luego condenaron a mi corazón Ojitos condenaron a mi corazón Ojitos ráp Britney